Saludos gente, ¿cómo han estado? Espero que estén bien. Pues en esta ocasión, y más en específico, voy a hacer una reacción a un tráiler. De hecho, gracias al buen amigo Hanbaga, nos presento por fin el primer tráiler de Getter Robo Arc, el anime que va a sacar para el año 2021. Yo estoy ansioso porque soy fanático de la saga de Getter Robo, digamos que es uno de los pináculos que Japón ama esta franquicia. Y que hayan decidido animar uno de los últimos trabajos de Ken Ishikawa antes de cierto evento, déjame que pase el buen hombre. En esta ocasión se merece lo mejor, y con esto vamos a reseñar el tráiler, o mejor dicho, reaccionar, y después voy a dar mis opiniones. Bueno, sin más que decir, ¡comenzamos! Y ya estamos gente, ahora sí, vamos a iniciar con el tráiler. Ready, start! Die, start! No... 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 Ahora se hace... Ahora se hace... ¡La acción! ¡Haz! ¡Chem! ¡Haz! ¡El sé que ya está nervoso! ¡Está bien! ¡Oh, tú! ¡Está hermoso! ¡Anime! En el año 2021 ¡Vimedia lo va a hacer! O sea, vamos a tener una serie de anime ¿No va a ser ovas? ¿No va a ser cortos? ¡Wow! ¡Estoy sorprendido! Esto es algo de lo que me había dicho Hanbaga, y esto es algo que se agradece Es... CGI primero Vamos a hacer lo de siempre y las escenas que nos van a presentar Ese... Sí, es Hayato Ryoma tiene más cara de psicópata Go? Sí Y las Ligers Las Ligers Que son las... Las naves Son en CGI Para ver una nueva versión de... Hearts Y Hearts es la canción que... Desde muchos años de... De Super Robobar... Detectan que son... Que te robo Me encanta como lo he puesto así Es una referencia mucho a Shingete Aunque el... En el manga original tiene la misma tipografía Está hermoso como se ve Y esa es como aparece en Shingete Robo ¡Dios mío! Ya me entró el hype ¡Un anime de beca después de hace años! ¡Sí! Hace años que no veo algo buen Bueno, de la saga de Gete Robo hace años que no se ve Lo último que se anunció y que se había comentado era la... Cuando se había anunciado... Eh... Atarashi in Gete Robo O sea... El reinicio que a la vez es muy fiel al manga original ¡Ay Dios mío! Estoy hypeado Pero en el buen sentido Espero... Espero con todo cariño y con toda razón de que el... Ver el producto final Y que conserven hearts Porque esa canción es hermosa Y una versión de hearts nueva Es... Muy... Muy cotizable Y bueno gente Con eso... Ha sido la reacción Porque en serio me sorprendió Espero que les haya gustado este pequeño referencia O mejor dicho Mi reacción ante Gete Robo Si quieren un video de que explique un poco de la franquicia de Gete Robo Y como es que yo la veo O mejor dicho también Pueden en los comentarios dar su opinión Y a ver si les gusta No olviden darle like, comentar, compartir Y no olviden suscribirse Igual es gratis Tampoco olviden que también pueden seguirme en mis redes sociales Como también... Tengo un canal de Twitch Del cual juego varios juegos Y de los cuales siempre anuncio Cuando voy a estar Ahora sin más que decir Yo soy Shinobemeo Y nos vemos diciendo... Esto es el video de la GGG ¿Cómo te llamas? Pues me alegre ¿Vale? Esto es el video de la GGG